Aplausos ¡Ay, yo te lo veo en el miedo, me enojado con Pería! Ay, yo te lo veo en el miedo, te herviré como tú ¡Eh, me herviré como tú! ¡Ah, me herviré como tú! ¡Eh, me herviré como tú! ¡Ah, me herviré como tú! ¡Eh, pa, pa, pa de aquí! ¡Ay, me Oder! ¡Ay, se cayó! ¡Ay! Eso te pasa por... Gaya! ¿Te parece a Natalia Strenge, mija? ¡Párate de ahí! ¡Rápido! ¡Ay, ahora blandito! Un blandito man te va a regañar. ¡Mira, qué ridículo! ¿Cómo le voy a regañar a ella si tú la empujaste? ¡Ay, tú eres agresivo, pero de muñeca! No es blandito man, es blandito man, ¿vale? ¿Cómo, cómo, cómo? Ay, Dios mío, si de aquí se ve que no es nada blandito, ¿viste? Mira, nosotros tenemos algo en común, ¿viste? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Me quiero morir! ¿Qué te pasa? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, traigo años! ¡Qué chulo, déjame! ¡Qué asco! Mira, vale, lamentablemente, discúlpeme, si seguimos así vamos a tener que parar el show o si no la voy a tener que llamar la policía. Sí, claro. ¿Tú sabes cómo es la cosa? Cabece del fútbol. ¡Ay, viejita! ¿Qué pasa, guamala? Tranquila, dale. Vamos, guamala, dale, dale. Toma tu posición y de una vez escupe. Vamos, ahora sí. Mira, así, así, así. Mira, no le dejes a él en los rulos, dale en el... ¡Ya, mira! ¡Ya, mira, mira! ¡Ya, ya, 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 ya! Me está poniendo hasta el pudo en el ojo. ¡Mira, mira! ¡Tira la cueva! ¿Sabes cómo es la cosa? ¡Ay, chico! ¡Se ahogó! ¡Explicale, explícale qué es lo que pasa! ¡Explicale, vamos! ¡Vamos, lagarta! ¡Vamos, aguamala! Aquí hay un presidente, una vicepresidenta y una dama, la primera dama, ¿entiendes? Entonces, del club de fans de Kichango, ¿vale? Eso es lo que quiere decir, pero así... Sí, nosotros somos el club de fans de Kichango, así que usted no lo puede sacar de aquí porque nosotros somos los guardianes de la playa. ¡Así se habla, guamala! ¡Así se habla! ¡Ay, no puede ser que ustedes sean los guardianes de la playa de verdad! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, porque ¿sabes qué? Que un amigo mío... ¿Qué pasa? ¡Deja! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Qué bien! ¡Deja, pues no toquen! Bueno, está bien. A un amigo mío lo asaltaron por allá atrás, ¿verdad? ¿Por dónde? Por allá atrás. Ah, allá atrás. Bueno, mira, te voy a decir, salí a tu amigo que nosotros no podemos ir ahorita porque estamos muy ocupados. Mira, pana, discúlpeme, pero lamentablemente ustedes están interrumpiendo más que una cadena, ¿vale? Así que no me dan otra opción, por favor. ¡Policía! ¡Vamos, rápido, rápido! ¡Vamos, rápido, rápido! ¡Me están saboteando aquí en Soho estos ciudadanos! ¡¿Qué es lo que está pasando aquí?! ¡¿Qué?! ¡Ay, pues! ¡Vale! ¡Ay, me lo llamo! ¡Salimos de Gatewatch para caer en Parchitis Blues! ¡Ay, mira! ¡Mira, guamala! ¡Mira, mira! ¡Ay, en la bicicleta que te pedimos! ¡Mira si la siento! ¡Ay, sí! ¡Ay, mírame eso! ¡Mírame eso! ¡Aguamala, mírame esto! ¡Mira este rolo rosado con una carita feliz! ¡Ay, no! ¡Ay, pero mira! ¿Te gusta así? ¡Ay, si querés te pintó uno en tu salvavidas! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Ay, mira el barribón! ¡Ay, se me va a creer! ¡Ay, por favor! ¡Miren, muchachos! Yo pienso que tenían razón. ¿Quién nos manda venir a tocar playa, Parchitas? ¡Mejor vámonos! No, v Olga, Leon, vámonos ¡No, no! ¡Mira el barribón! ¡Mira el barrión! ¡,ну! ¡Ay, no! ¡Uารell! ¡Ay, se va! ¡Bien hecho! ¡Ay, no! ¡Deja la bicicleta! con esas mal operadas lo seguimos